Cada vez que extiendes tu mano para adquirir un producto Belapón, le das la mano a un niño que necesita de nuestra protección. Belapón destina un peso por cada producto que compras a la Casa de los Mil Colores, una institución dedicada a atender con cariño de hogar a cientos de niños indígenas que necesitan atención médica especializada en hospitales de la Ciudad de México. Belapón te invita a que tomes de la mano a un niño para que encuentre luz y vida en su camino. Protege a un niño, como Belapón, protege a tu cabello. ¡Gracias!